¿Quién es el Marbella? ¡ timbali apisita que tienes el Marbella! ¡ timbali apisita que tienes el Marbella! ¡ timbali apisita que tienes el Marbella! ¿y quién te ha pagado la hipoteca? ¿Quién te ha pagado la hipoteca? ¿Quién te ha pagado la hipoteca? ¡el CENESO! ¡e irá contigo preso! El pedereto que irá contigo preso, el pedereto que irá contigo preso, presunto presidente, presunto delincuente, presunto presidente, presunto delincuente.